Hola y bienvenidos todos a la plática con un café de CORE de hoy, la cual es una introducción al concepto del mapeo de poder y algunas herramientas relacionadas con él. Soy Nicole License, una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las Inversiones del Colectivo de Resultados Basados en la Evidencia, o CORE, junto con Nicole Young, y hoy nosotras somos sus presentadoras. Y como usted puede escuchar, la sesión de hoy se desarrolla en inglés con interpretación al español, y Zala Carrasco está proporcionando la interpretación consecutiva en este momento, y también traducirá los comentarios y preguntas por escrito. Y pronto cambiaremos a la interpretación simultánea que será proporcionada por Zala Dorman. Le voy a dar la palabra a Nicole, que nos va a dar un breve repaso de las inversiones de CORE. Gracias, Nicole. Gracias, Nicole. Entonces, CORE, como quizás sepan, representa el colectivo de resultados basados en la evidencia, y es tanto modelo de financiación y un movimiento más amplio para lograr la salud y bienestar equitativos usando un modelo de impacto colectivo que responde a las necesidades de la comunidad. Y durante muchos años, CORE ha evolucionado. Recibimos muchos aportes de colegas en gobierno social, filantropía, organizaciones sin fines de lucro. Y hace varios años se formó la misión y visión de CORE basado en las comunidades sanas y que todos compartimos la responsabilidad por cumplir con esa visión y misión. Y cuando decimos salud y bienestar equitativos y mostramos esto como la gráfica de las condiciones de CORE, todas las personas a lo largo de la vida tienen oportunidades equitativas para experimentar estas ocho condiciones de CORE interdependientes para la salud y bienestar. Y que significa que todas las oportunidades o resultados no deben de ser predecibles para mejor o peor por su raza, etnicidad, ingresos, identidad de género, orientación sexual, estatus migratorio, etcétera, etcétera. Todas las maneras en que pensamos de las identidades sociales y diversidades es tanto un modelo de financiación como un movimiento nos proporciona un marco para alinear las prioridades, programas, políticas, financiación y resultados en torno a los objetivos de todas las comunidad y ver cómo trabajar juntos para crear las condiciones de CORE para salud y bienestar. La equidad está al centro de este diagrama para ilustrar que tenemos que examinar y abordar nuestras creencias prácticas y estructuras individuales, organizativas y sistémicas de que perpetúan las mismas inequidades que estamos decididos a eliminar. Y los eventos como la plática con un café de CORE de hoy se ofrecen como parte del Instituto de Innovación e Impacto de CORE y piense de ello sobre una rama de aprendizaje que ofrece una variedad de capacitación, otras oportunidades para que las personas en todos los sectores puedan fomentar el conocimiento, habilidades y sistemas necesarios para cumplir con nuestra visión colectiva de una comunidad equitativa, próspera y resiliente. Y ahora le vamos a dar la palabra otra vez a Nicole. Gracias, Nicole. Entonces, hoy día, como mencioné, vamos a dar una vista general del concepto del mapeo del poder y algunas herramientas. Es un tour muy rápido. Esperamos que esto genere más o más interés y tendremos otra oportunidad de profundizar más adelante en este enfoque y materiales y animamos que se apliquen localmente y regionalmente. Esto es solo como una pequeña prevista de estos recursos y si tiene interés en explorar más basado en la presentación del día de hoy o ya ha tenido alguna experiencia con estas herramientas, nos gustaría saber de usted. Entonces, los materiales que compartimos el día de hoy vienen de un recurso que fue preparado por una organización en Oakland, Human Based Partners, que quizá conozcan. Es un juego de herramientas, se llama Actividades, para profundizar su análisis de crear poder. Solo está disponible en inglés, pero esperamos pronto serán en inglés y tenemos algunos exceptos disponibles en español y los vamos a mandar después. La herramienta misma está organizada en tres capítulos que ven en letras fuertes. Entonces, evaluar el poder, comprender unas actividades para comprender su propio poder como individuos u organizaciones, análisis del panorama, que es un proceso que vamos a revisar, que le permite identificar sistemáticamente las personas, comunidades, agencias y organizaciones en su entorno que pudieran impactar, ya sea positiva o negativamente, el éxito de su iniciativa y el mapeo mismo es una sección del juego de herramientas que aplica este análisis del panorama a cierta política o programa en que está trabajando. Y ese es su objetivo para el cambio y le ayuda a identificar algunos puntos estratégicos de presión para que sean más duraderos estos efectos. Y esto lo mencionamos en nuestro boletín reciente de core y esta sesión de hoy es una oportunidad de revisarlo en más profundidad. Y quiero señalar que los tres capítulos en este herramientas son muy analíticos, se basa en analizar el poder y se trata de crear y compartir el poder, una manera diferente de pensar sobre el poder y utilizarlo. Así que solo vamos a tratar con la superficie hoy día, pero esperamos que le dé una idea de lo que se trata, crear y mapear el poder y darle algunas herramientas disponibles para empezar o profundizar su trabajo en este ámbito. Por favor, por favor, comparta sus preguntas a medida que sigamos adelante, tenemos tiempo dedicado para tratar con ellos y van a poder quizá contestar las preguntas entre sí. Póngalas en el chat. ¿Por qué queremos hablar sobre el poder? Como mencionó poder, cuando revisó el marco de core, hay sistemas y estructuras que llevan a estos desequilibrios y la opresión estructural. Son las causas fundamentales de estas iniquidades y si no tratamos con ellos, no tenemos mucha oportunidad de cambiar estas causas fundamentales. Puede parecer obvio, puede ser porque es importante reconocerlo y hablar sobre ello porque es poderoso. Sabemos que estas cosas como el racismo, la patriarquía, el capitalismo, son las causas fundamentales de tantas iniquidades. Estas fuerzas están interconectadas y son interdependientes y las hace más difícil de cambiar. Debido a que estas fuerzas trabajan en conjunto para mantener las condiciones actuales y el estatus quo, que esto nos impide a accesar los recursos colectivos. Y dado que estas desigualdades se concretan con el tiempo, puede ser muy difícil cambiarlos o deshacerlos. Y es por eso que este trabajo es tan importante, cómo comprender el poder y trabajar para cambiarlo. Puede que hayan escuchado el término en el sentido ascendente, porque los desequilibrios del poder y la opresión estructural son las cosas más arraigadas que queremos cambiar. Es la manera más impactante de intervenir. El cambio empieza con comprender nuestro propio poder a los niveles individuales, equipo, organizativo y sistémico. El juego de herramientas comparte esta maravillosa cita de Martin Luther King. El poder es la capacidad de lograr un propósito, que sea bueno o malo, depende del propósito. Tenga eso en mente a medida que hablamos sobre el poder durante esta sesión. Una distinción que es importante tener en mente es la idea de poder personal versus el poder colectivo. Cuando pensamos en el poder, muchas veces pensamos en el empoderamiento personal, que típicamente significa ayudar a individuos a mejor navegar un sistema o condición así como es. Volverse defensores para su propia situación. Por ejemplo, una campaña de salud pública pudiera enfocarse en cómo empoderar a los individuos a hacer selecciones saludables, como comer saludable o dejar de fumar. Y esto le ayuda a las personas a aprender más sobre cómo ser más saludables ellos mismos o algún apoyo puede ayudar a la gente a navegar un laberinto confuso de un sistema, ya sea salud, educación, vivienda u otros sistemas. Y eso es un paso más allá de que la persona sea responsable por el cambio. Mientras que apoyar el empoderamiento de las personas es importante, tiene un impacto limitado, sobre todo para las personas que son más afectadas por las inequidades. Usando la idea de la nutrición, esto no funciona. Si la persona que está tratando de recibir esta educación no tiene un sueldo digno y no puede comprar comida sana o que no tiene un lugar seguro afuera. Y esto es más bien como una curita. Y por último, ponen la carga en las personas y las comunidades que ya están experimentando las inequidades y pone toda esta responsabilidad en estas personas. Es por eso que las iniciativas de crear el poder se enfocan en el cambio estructural para realmente apoyar la salud y bienestar para todos. El empoderamiento personal y la provisión para mejor servicios está bien, pero no llega a la meta de lograr en la salud y bienestar para todos. Se excluyen muchas personas. El poder colectivo permite trabajar en una manera conjunta para estructurar estos sistemas y condiciones. El poder colectivo es bueno para la salud de uno mismo porque le da una idea de voluntad personal. Pero en cuanto a los determinantes sociales de salud, es importante cuando cataliza a un grupo de personas que trabajen juntos para los cambios a nivel sistémico que se necesitan para eliminar las inequidades de salud. Entonces, otra manera de pensar sobre el poder y cómo se utiliza es la idea de poder sobre versus poder con. Y esta es la terminología del juego de herramientas de. No tenemos que buscar muy en profundidad para ver el poder sobre. Cuando unos pocos tienen una capacidad tremenda para moldear las leyes, disminuir los servicios gubernamentales, controlar la narrativa y reprimir la legislación, políticas y protestas que amenazan su poder. Y aunque pudiéramos tener acceso usando el poder sobre, tiende a perpetuar las inequidades en lugar de tratar con ellas. En contraste, un marco de poder con acepta que el poder es infinito y genera generativo. No es cuestión de escasez. Entonces, cuanto más compartimos, el poder más se expande. Y cambiar a esta forma de pensar puede impactar a las personas afectadas y ver cómo podemos compartir las personas. centrando la voz de las personas que están más impactadas por las inequidades de salud y pueden cambiar los desequilibrios de poder. Pero esto puede ser difícil convencer. Si tiempo te permite, le llama a esto un enfoque de adentro y afuera. Dentro de las agencias y personas que tienen el poder, el proceso de compartir el poder con los de afuera puede ser difícil cambiarlo, iniciarlo y cambiarlo. Pero esto es lo que ayuda a que se cambien estos sistemas. Entonces, como están escuchando y probablemente ya saben, hay tantas diferentes dimensiones del poder o diferentes formas de categorizar las formas del poder. Y estos conceptos aquí son del Grassroots Power Project, que señala tres formas distintas del poder. El primero es organizar a las personas y recursos para influir en las decisiones. Esta es la forma del poder que es la más visible, incluye educar, abogar, cabildeo, registrar a los votantes y organizar campañas para influir políticas y elecciones. Y esta forma del poder tiende a ser de corto plazo. El segundo es poder y estructura para influir lo que está en la agenda. Esto generalmente es más oculto. Se usa para influir cuáles temas se van a tratar y quiénes están en la toma de decisiones. Eso puede incluir cambiar o expandir la agenda política por la infraestructura y coordinar alianzas estratégicas. Esta forma de poder tiende a ser a medio plazo o a más a largo plazo. Y el tercero es cambiar las narrativas y la forma de pensar para moldear lo que es posible. Este tipo de forma de poder es invisible o menos posible. Se usa para influir cómo las personas conscientemente e inconscientemente interpretan el mundo en su entorno, moldeando la ideología. Las narrativas impactan lo que la gente ve como problemas y posibles soluciones. La manera en que las narrativas impactan como la gente ve como problemas puede limitar lo que pueden ver como soluciones. Las acciones pueden incluir usar comunicaciones para activar valores claves y creencias y desafiar el punto de vista dominante para moldear el debate público. Lo que han oído anteriormente mencionar, enmarcar, esto se trata de moldear la plática sobre el tema dominante. Volviendo otra vez a la cita de Martin Luther King, el poder mismo no es ni bueno ni malo. Es lo que hacemos con el poder que importa. Todos estos materiales están tratando de que pensemos con más intención sobre el poder que no tenemos, cómo crearlo y cómo utilizarlo. Y con eso le voy a dar la palabra a Nicole Young, que va a revisar algunas de estas herramientas. Gracias. Una. Quiero que les animo a todos que vean el conjunto de herramientas que Gisela va a poner en el chat. Porque hay tanto contenido tan rico y fue difícil dar un pequeño resumen de algunos de los conceptos clave. Cuando yo lo estaba leyendo para prepararme para esta plática, me produjo muchos descubrimientos y pensamientos sobre cómo hablamos sobre el poder, cómo compartimos el poder, o cómo de hecho lo hacemos. Y para mí lo encontré muy, fue una reflexión muy útil y pensé, estoy realmente cumpliendo con lo que digo. ¿Cuáles son las maneras que, cómo puedo mejorar yo y cómo podemos colectivamente? Y yo sé que me encuentro en muchas juntas en que hay algún tipo de esfuerzo de cambio colaborativo y muchas veces una de las preguntas que se plantea al grupo al principio es quién, quién, quién está aquí en la mesa y quién falta. Se trata del poder, pero sin este análisis de que estamos hablando aquí. Algunas de estas herramientas que estamos señalando hoy día son maneras de recordarnos, de pasar por esos pasos, no tomar muchas desviaciones al hacer este análisis de poder, porque hay verdadero valor en hacer las cosas como esta actividad que está en el primer capítulo sobre evaluar su poder, identificar el poder. Esta actividad puede ser muy valiosa porque reconoce que hay diferentes formas del poder. Lo que están viendo aquí en la diapositiva, hay 12 formas de poder que están descritas y definidas en el juego de herramientas. Gisela también puso un enlace a un volante bilingüe que creamos con el permiso de Human Impact Partners. Hay una tabla en su conjunto de herramientas y hay una columna en la actividad que tener una plática preguntando su organización o grupo que está trabajando en algún tipo de cambio, si tienen ustedes este tipo de poder. Básicamente da una manera estructurada de involucrar a la gente en su grupo o agencia en una plática explícita sobre el poder que tiene su grupo o que no tiene su grupo. Y le estamos mostrando aquí las 12 formas de poder y no lo vamos a describir en detalle a cada uno de ellos debido al tiempo, pero quiero mostrarnos aquí porque cuando pensamos estas diferentes formas del poder, todos ellos no siempre se reconocen como poder o que son poderosos. no siempre se perciben como valiosos formas del poder. Pueden ser descontados o minimizados. Y esto nos recuerda que hay muchas diferentes maneras de quién puede tener el poder y contribuirlo para algún tipo de esfuerzo de cambio. Me gusta este recordatorio porque muchas veces uno escucho cuando estamos en el mundo de servicios humanos no queremos ser considerados como demasiado poderosos o utilizar nuestro poder sobre. Queremos, siempre tratamos de minimizar el poder que tenemos, pero si nos gusta o no, todos tenemos una o más formas del poder. Volviendo a la cita de Martin Luther King, no es tanto que el poder sea bueno o malo, es lo que hacemos con ello que importa. Si vemos la próxima diapositiva, estas son nomás algunas, algunas de las formas de poder. Brevemente les voy a describir. Quiero que piensen realísticamente, si uno piensa de su grupo o organización con la que trabaja, trabaja, ¿cuál de estas formas de poder tiene o existe una de posición? Y eso es poder que viene de la autoridad o la posición de su organización. A veces viene con una autoridad formal de tomar decisiones. A veces tiene que ver con visibilidad, cómo son percibidos como grupo u organización. que tiene algún tipo de autoridad o validez que otros quizás no tengan. La cosa en cuanto al poder posicional es sobre las personas que tienen ese tipo de poder, pero las personas que no tienen ese tipo de poder, ellos siempre se les recuerda que no lo tienen. Es posición en cuanto a dónde está su organización, cómo se percibe, tiene autoridad formal de toma de decisiones. Otro tipo es experto, y esto viene de la pericia del conocimiento, la experiencia que la gente en su organización o grupo tienen. A veces es tangible, es demostrable, algo que se puede señalar y decir, y la gente puede ver dónde está la pericia o de dónde viene la pericia, y a veces es más oculto y no se reconoce o no se nombra o valora. Y a veces, en cuanto a crear el poder, viene de nombrarlo, reconocerlo, valorarlo y acogerlo por las personas en su organización. Otro tipo es obstructivo, la habilidad de grupo u organización de bloquear una decisión, ya sea por un mensaje implícito o algún tipo de amenaza o acción. Y el poder obstructivo se puede utilizar. Se puede usar para bien o mal, para cosas buenas o cosas negativas, dañinas, depende de dónde, cuál es su... Todo depende de cómo van a usar el poder, si puede ser dañino, bloquear algo dañino o ese cambio política o lo que sea puede ser dañino. Puede ser por bien o por mal. También existe el colaborativo, la habilidad de unir fuerzas en colaboración con los demás. Entonces, basado en esas breves descripciones, ¿cuál de estas formas de poder cree usted que su grupo o agencia coalición tiene actualmente? tome una pausa, le animamos a compartir sus respuestas en el chat, que nos diga, puede que tengan una de estas formas del poder, todos. Ponga en el chat, cuando usted piensa del grupo u organización con la cual trabaja, ustedes, ¿qué tipos de poder tienen ustedes? Nora dice todos, todos los anteriores. ¿Alguien más? Rocío dice experto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra respuesta que quiera compartir en el chat antes de seguir adelante? Puede poner otras respuestas en el chat y sobre esta herramienta, tenemos unos consejos. Si usted va a llevar a cabo algún tipo de actividad sobre identificar el poder de su grupo u organización, estos son algunos consejos del juego de herramientas. primero repasar todas las formas del poder, las definiciones, quizá algunos ejemplos antes de completar la tabla que está en ese documento Google que Gisela compartió, donde están viendo la forma del poder, la definición, y preguntándose si tenemos esto o no. Puede hacer un ejercicio visual como puntos o notitas adhesivas para cada individuo en su organización. ¿Quién piensa qué tipos de poder tenemos? Lo interesante que surge de esta actividad es la conversación. Cuando vean los poderes o los temas que surgen, sobre todo cuando hay áreas de acuerdo o si todos pensamos que tenemos estas formas del poder o no tenemos. Y también, cualquier área en que hay diferencias de opinión o desacuerdos tocante a las formas de poder que tienen porque esto puede referirse a la dinámica de poder dentro de su organización. Diferentes personas en su grupo pueden tener diferentes experiencias. Todas estas cosas son cosas que valen la pena considerar porque luego pueden tener una conversación sobre cómo podemos compartir el poder que tenemos, cómo lo podemos compartir con otras personas y podemos usar el marco de poder con en lugar de poder sobre. Y ahora Nicole va a hablar sobre la próxima herramienta. La próxima herramienta es el análisis del panorama y le ayuda a identificar tanto colaboradores como oponentes potenciales o verídicos. Es del capítulo de la herramienta que se llama análisis del panorama. Es una manera estructurada de identificar colaboradores u oponentes que pueden tener un interés creado en la política que usted quiere cambiar. entonces lo primero que hay que hacer es identificar el objetivo del cambio o la meta. Es un cambio de política o de práctica. Se trata de crear un nuevo programa o una nueva coalición o una diferente. Cuanto más específica sea su meta, mejor, porque así pueden usar estas preguntas en la diapositiva de tener una lluvia ideas de posibles colaboradores y posibles oponentes. Por ejemplo, pueden preguntar ¿quién sería más afectado por el cambio que se busca y qué organizaciones o personas ya están trabajando hacia lograr este cambio? Quizás sean aliados con quienes no se ha conectado todavía. ¿Quién tiene el poder de toma de decisiones para aprobar el cambio? ¿Y quién es el responsable de implementar el cambio? Y, muy importante, ¿a quién deben ellos rendir cuentas por la toma de decisiones y la implementación? A veces, tratando de influir la parte de rendir cuentas a opuesto de la toma de decisiones o la implementación puede ser más efectivo como punto de presión, pero este tipo de preguntas pueden ayudar a identificarlos y qué organizaciones o personas podrían aportar datos, recursos u otros tipos de apoyo. No tiene que ser solo una recopilación de quién tiene poder sobre la toma de las decisiones y los cambios. Puede ser quién puede influir los cambios de esas maneras. entonces una vez que ha tenido la oportunidad de llenar una tabla como esta y le ayuda a analizar que cada por lo que cada organización o individuo es responsable por implementar cómo se relacione a su meta de cambio, cuáles poderes relevantes quizá tengan. A lo mejor tienen poder electoral, legislativo, puede ser administrativo y tienen influencia de ese modo. Puede que tengan influencia de otros modos. Tener un poder cultural sobre las decisiones e implementación y a medida que a quiénes son ellos responsables, a quiénes tienen que rendir cuentas, quién tiene, puede ser accionistas, una mesa directiva en una organización sin fines de lucro, pueden ser oficiales electos, legislativos, personal legislativo y por supuesto financiadores y votantes en nuestro sistema y después quién o qué tiene influencia sobre ellos. Hay muchas posibles respuestas a estas preguntas y si se sobrelapan o solapan y a veces lo hacemos sistemáticamente. Pueden haber algún tipo de sorpresas si alguien tiene una perspectiva que no sea obvia o aparente a todos y finalmente qué tipo de relaciones tiene usted y sus colegas relaciones formales o informales a lo mejor es algo fuera de la relación formal no lo conocen su vida de trabajo pero juegan al boliche o van al mismo tipo de iglesia es simplemente explorar lo que uno sabe lo que quizá todavía necesitan saber y cuáles son las conexiones conexiones y perspectivas para ser lo más informado posible y después esta es la misma información en español viendo qué que implementa el individuo u organización lo que implementa cuáles son el poder o los poderes relevantes quién es responsable tanto informalmente como informalmente y si usted decide hacer algo como esta actividad puede que terminen con algo semejante a esta como esta red tratando de mapear las conexiones las líneas son un poquito muy claritas en el diagrama este es para una agencia de salud pública conectada a todos estos posibles colegas y fuentes de de influencia y responsabilidad hay relaciones profesionales responsabilidades con clientes hay algunos relaciones más informales algunos grupos que necesitan hacer el trabajo hay diferentes relaciones pero el primer paso es listarlos para ver si pueden tener lo que hay por detrás de cada una de esas líneas y cómo los pueden usar para el cambio que ustedes quieren crear y ahora le voy a dar la palabra otra vez a Nicole para más trabajo en mapear entonces suponiendo que uno hecho las actividades y algún tipo de análisis que se sugiere en esos primeros dos capítulos luego están listos para hacer el mapeo del poder pero aún si no ha tenido la oportunidad de hacer todas estas actividades aún tenga algunas conversaciones para prepararse o el grupo u organización para el mapeo del poder esta última herramienta en que nos vamos a enfocar aquí y esto realmente el propósito es profundizar su comprensión del panorama del poder y quién cómo relacionado a su objetivo de cambio o meta entonces entonces antes de empezar a hacer la actividad de mapeo del poder asegúre de hablar sobre estas preguntas con su grupo u organización sobre todo si no lo han hecho si no han hecho estas actividades aclarar sobre qué es su objetivo de cambio qué es la cosa o la persona que está tratando de influir o cambiar cómo actúan el poder y la influencia en el contexto del objetivo del cambio y ahí es donde puede usar el análisis del panorama cuáles son las dinámicas cuáles son las conversaciones típicas que ocurren porque es lo que uno está tratando de cambiar o cambia qué significa estar alineado con su objetivo de cambio ya sea un cambio de política una persona que está tratando de influir y cambiar su forma de pensar es bueno pensarlo de antemano cuáles son los valores las expectativas o comprensión compartida que subyacen su objetivo para el cambio cuáles son las señas de alineamiento que uno está buscando que le da la idea de si hay otras personas que están de acuerdo que quieren trabajar colectivo colectivamente con nosotros en lugar de siempre estar en desacuerdo y otra vez cuál qué colaboradores y oponentes clave deben ser mapeados si tener esa conversación si no la han tenido ya pero esto sería una sería bueno ver la lista y hacer y priorizar o acortar la lista porque eso va a facilitar el mateo para que no sea tan tan enorme la lista de personas y posibles colaboradores si se fija en esta siguiente va a haber una plantilla una estructura de de cómo hacer el mapeo del poder y estoy mostrando esta gráfica en el conjunto de herramientas usar algo como semejante esta gráfica que tiene cuatro secciones cuál es el grado de poder que cada uno de estos colegas o posibles oponentes tiene por eso empezar con menos quizás sea útil cuál es el grado de poder que tienen de muy bajo que la persona ese grupo esa entidad no está en el radar hasta el grupo o individuo que tiene el poder o influencia decisivo de toma de decisiones están en un acceso en un axis vertical específicamente relacionado a su meta de cambio desde completamente totalmente opuesto a totalmente a favor del lado derecho cuando uno se fija en la intersección de los dos axis ve cuatro secciones entonces el superior izquierdo representa alto poder mucho poder e influencia pero el apoyo es bajo ese es un grupo que tiene el potencial de descarrilar sus esfuerzos puede que usted no pueda cambiar la mentalidad de todos pero es bueno monitorear sus acciones y argumentos dependiendo de qué tan fuertemente se oponen es posible que haya la posibilidad de cambiar su apoyo si se fija en la esquina baja izquierda inferior debido a la influencia baja si están tratando de ver dónde están si hay personas o grupos que están en este cuadro izquierdo inferior probablemente es un grupo o individuos donde no debe de pasar mucho tiempo tratando de influirlos tratar de hacerles cambiar de parecer porque tienen muy poco poder y muy poca la influencia es mejor poner su energía en otro lado el del lado derecho inferior el poder es bajo pero mucho mucho apoyo este grupo va a apoyar probablemente sus metas explore maneras de colaborar con esta gente con posibles colaboradores para ver si hay maneras de colaborar y crear y crear la influencia pero la sección en verde será la más fuerte fíjese muy cuidadosamente de cómo puede crear poder si tiene que elegir dónde debe de enfocar sus esfuerzos debe de ser en esta sección verde tenemos este ejemplo del model y lo tenemos aquí en español hemos traducido partes del juego de herramientas pero pronto estará todo disponible en español vamos a decir que usted ha hecho este tipo de ejercicio usando notitas adhesivas para poner el nombre de cada posible colaborador en una notita dónde ponerlos en su mapa y después tienen pláticas para tratar de comprenderlo dar sentido a ello cuando hablen sobre con quién debemos cambiar de un cuadro al otro o en el axis y cómo deben de cambiar está tratando de aumentar el poder o aumentar el apoyo y qué es lo que se requeriría para cambiarlo y se han hecho los ejercicios anteriores y el análisis van a estar en una mejor situación para tener este tipo de conversaciones algunos si usted decide hacerlo por su cuenta dicen que no debe de tardar más de dos horas ese ejercicio no debe de tomar más de dos horas pero si ustedes encuentran el proceso de mapeo está llevando más de dos horas quizá hay cosas como era demasiado amplio su objetivo tienen que enfocarlo más aunque sea más específico y concreto que le ayude a priorizar su lista de posibles colaboradores si es demasiado extenso esto se puede volver muy difícil de manejar si está tardando demasiado puede que tenga muy poca información a lo mejor tiene que hacer más investigación o su equipo quizá no tenga no esté de acuerdo o no comprenda 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 completamente el poder o el alineamiento si usted lo hace de antemano tomar una pausa tener esas conversaciones otra vez en su ejercicio del mapeo del poder le puede ayudar a crear un 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 mapa más útil y coherente eso fue el tour súper rápido de las actividades para profundizar su poder vamos a tomar una pausa aquí para ver si hay alguna pregunta basado en las cosas que nos escucharon de escribir o los documentos que hemos compartido en el chat alguien han sido parte de un ejercicio de mapeo del poder de algún tipo han sido el tema de alguno de ellos yo sé que he participado en y he dirigido actividades de mateo del poder pero son actividades únicas es solo para el propósito de aprender una herramienta pero no parte de de un plan una iniciativa planificada o estructurada para mí esa fue una de las cosas más valiosas de comprender el juego de herramientas y cómo utilizarlos que le ayuda a pensar sobre las cosas de una forma diferente si nosotros tuviéramos una futura plática con un café ejemplos más concretos de cómo alguien ha utilizado esto localmente esto sería de interés para ustedes sí no no dice que sí rosa dice que sí gracias no no también yo sí sí definitivamente y si usted sabe de un ejemplo en particular podemos explorarlo un curiosidad sabiendo que lo revisamos revisamos algunas cosas con mucho matiz en un muchos matices en un periodo muy corto algunos de ustedes sienten que es probable que vean el juego de herramientas y prueben estos ejercicios actividades o actividades por su cuenta en su propio proyecto o programa se imaginan ustedes usando algunas de estas herramientas no la dice sí lo voy a hacer alguien más yo si dice sí y rosa sí lo mismo qué bueno hay alguna otra pregunta antes de que sigamos a la clausura sobre nuestros próximos eventos de core entonces próximamente en octubre es difícil creer que ya casi estamos en octubre tenemos dos eventos citados para octubre el 8 de octubre es una de nuestras capacitaciones conjuntas con data shares santa cruz county nos vamos a enfocar en comprender los datos de movilidad demográficos sobre todos los datos demográficos disponibles en data share algunos de ustedes ya lo han descubierto y quizá lo han utilizado sobre todo en la reciente solicitud de la financiación de core como puede uno dar sentido a los datos algunos consejos y advertencias de usar los datos desagregados como raza género que hace uno cuando los datos no están disponibles porque los números son demasiado pequeños van a ver muchos consejos prácticos en este taller y el día 15 de octubre como ustedes muchos saben octubre es el mes de prevención de violencia doméstica tenemos walnut avenue y monarch services serán los presentadores invitados con nuevas ideas sobre la prevención de violencia doméstica y estas son las que vamos a presentar en octubre gisela puso el enlace a la página de eventos del instituto de coronel chat es la mejor manera de encontrar las descripciones y los enlaces de inscripción entonces lo van a ver la semana que entra también y por último le pedimos que comparta sus impresiones pueden hacer clic en el enlace es un bilingüe lo puede contestar que sea en inglés o español o puede escanear el código fuere si tiene un teléfono inteligente con una cámara lo puede llenar en línea siempre agradecemos sus aportes siempre lo leemos lo vemos lo consideramos para estar continuamente mejorando nuestros eventos de core queremos agradecerles por estar aquí el día de hoy gracias a siempre como siempre a gisela y estela dando nuestro apoyo bilingüe no podríamos hacerlo sin ustedes y nos vamos a quedar por unos momentos más acaso de que si alguien tenga alguna otra pregunta o comentario pero ya terminamos oficialmente con esta sesión gusto de verles a todos y esperamos verles en una futuro evento de core gracias a todos a todos